¡Buenas chicos! Hoy tenemos en el canal una genial funda para el mando de nuestra Xiaomi Mi Box S. ¡Empezamos! Bueno chicos, ya estamos aquí con esta funda para el mando de la Xiaomi Mi Box S. La verdad es que estaba un poquito cansado de estar perdiendo el mando todo el rato por los sofás y por todas partes, ya que el mando de la Mi Box realmente al ser todo negro y ser tan pequeñito, la verdad es que es bastante fácil perderlo. Por lo menos a mí se me perdía un montón de veces y me costaba bastante comprarlo. Así que decidí comprarme una funda, estuve mirando por Amazon a ver cuáles había y bueno me encontré con esta, que la verdad a mí me gusta bastante, ya que no sólo protege bien lo que es el mando, sino que hay varios colores de los cuales puedes elegir y la verdad es que es bastante más fácil encontrar el mando una vez que se te pierde con la funda puesta. Y además el agarre es también mejor, ya que engorda un poco lo que es el tamaño del mando y bueno a mi forma de verlo está bastante bien. Así que vamos a abrirlo, además de la funda también viene esta cuerdecita de aquí que la tendríamos que poner de esta forma. Vamos a ver si podemos, ahí está chicos, es un poco complicado de poner, pero listo, como veis es simplemente para que no se te caiga el mando, aunque bueno estando con la funda la verdad es que se protege realmente bien. Si se te cae pues se te queda colgando, no sé si lo vais a apreciar, lo veis. Para poner el mando es tan sencillo como introducir el mando de la Mi Box, hacer presión hacia abajo y así ya estaría perfectamente colocada. Como veis le queda como un guante, o sea a mí me encantó cuando la puse, dije joder, para lo que vale, está genial. Como podéis apreciar la mayoría de botones quedan al descubierto y todo el resto del mando pues protegido. Los únicos botones que quedan debajo de lo que es la funda son el de volumen más y volumen menos, pero está súper bien hecha la funda porque realmente la pulsación es genial. Os voy a dejar unas imágenes de un pequeño vídeo que he grabado para que veáis que funcionan perfectamente las teclas de volumen y no molesta para nada su funcionamiento. Y bueno chicos, la funda es de silicona, tiene así un aspecto ruborizado que la verdad es que tiene un tacto muy agradable y también obviamente hace al mando resistente a golpes. Lo protege bastante bien, de hecho como veis es muy complicado que le pase algo al mando con esta funda puesta, ya que es bastante gordita, no sé si lo podéis apreciar. Y bueno, yo he quedado encantado, solamente cuesta unos 8 o 9 euros, creo recordar. Hay 4 o 5 colores, dos de ellos incluso se ven en la oscuridad, que es el color verde y el otro color no me acuerdo cuál es, pero dos de ellos, el que pone luminoso cuando lo seleccionas, esos dos se ven en la oscuridad. A mí esos colores no me gustaban y a mí me gustaba más este color azul, pero si a vosotros os gustan esos colores y también queréis que se pueda ver en la oscuridad, pues es una gran alternativa. El precio es exactamente el mismo, no varía según el color. La funda es de la marca Shikai, no sé si se apreciará bien en la cámara. Y joder, yo he quedado bastante encantado. Ya os digo, no entorpece para nada lo que es el funcionamiento del mando, le da mucho mejor agarre, ya que al hacerlo más gordito pues lo puedes agarrar mucho mejor. Y además en estética a mí también me gusta el rollo que le da. Al ser la funda así como ruborizada, pues me gusta bastante la verdad. Os la quería mostrar por si alguno de vosotros quería proteger el mando, o a lo mejor ni siquiera sabíais que existían fundas para el mando. Y bueno, pues con esto consigues encontrar más fácilmente el mando cuando se te pierde, protegerlo contra golpes y bueno, también darle un estilo diferente, que a mi forma de verlo queda bastante chulo. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Ciao! Si te ha gustado el vídeo suscríbete y compártelo hombre que es gratis. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.